Número 8. Isla de Sri Lanka. Mira, una empresa de safaris en la isla de Sri Lanka, llamada Insider Devers, encontró a una tortuga marina golfina atrapada en redes fantasma mientras exploraban el fondo marino. Estas tortugas están en peligro de extinción y muchas mueren cada año al quedar atrapadas en estas redes de pesca. Mencionaron que, si no la hubieran encontrado, probablemente habría perdido la vida lentamente por inanición en unos días o semanas. Afortunadamente, el guía tenía una cuchilla que ayudó a liberarla después de mucho esfuerzo. Además, expresaron que unos minutos después de rescatarla, el océano los recompensó con una experiencia inolvidable junto a cachalotes. Número 7. Asaluyé, Irán. Mira, este pescador encontró en las costas de Asaluyé, en Irán, una tortuga marina llena de Persebes. Los Persebes tienen un pegamento especial que les ayuda a fijarse de forma permanente a superficies duras como el caparazón de las tortugas, lo que dificulta su eliminación. Si la tortuga seguía así, iba a terminar con el caparazón dañado. Por suerte, esta persona no la ignoró y decidió ayudarla. Ya estando limpia y libre de Persebes, tendrá un nuevo comienzo. Número 6. Japón. Mira, esta embarcación pesquera en las costas de Japón capturó por error a una tortuga marina. Tenía Persebes en el cuerpo, así que le limpiaron el caparazón. Tras dejarla limpia, la regresaron al mar. Número 5. Veracruz, México. Mira, este hombre mientras trotaba en las playas de Veracruz en México, encontró a una pequeña tortuga marina con redes de pescar sobre su cuerpo. Con ayuda de una botella de vidrio rota, empezó a cortar las redes. Finalmente, la tortuga fue liberada y se sintió libre de caminar hacia el mar. Número 4. No cabe duda que las redes de pescar fantasmas son un grave problema para la fauna marina. Esta tortuga estaba completamente enredada en cuerdas de pescar, pero para su suerte, la Guardia Civil logró encontrarla y cortar las cuerdas que impedían su libertad. Número 3. Estas personas estaban pasando un día de playa. Sin embargo, vieron en la orilla a un león marino atrapado en redes de pescar. Entre todos, sacaron del mar al animal enredado, el cual estaba asustado. Sin dudarlo, empezaron a cortar las cuerdas para liberarlo. Él pensaba que le harían daño por lo que intentaba morder a las personas. Finalmente, nadie salió herido y el león marino logró regresar libre al mar. Número 2. Sao Pablo, Brasil. Mira, en las costas de la playa Las Flores en Sao Paulo, Brasil, encontraron a esta tortuga fuera del agua, rodeada de gaviotas que picoteaban en su caparazón y cuerpo. Las personas la recogieron y la llevaron a las instalaciones de los guardacostas de la ciudad para limpiarla. ¿Sob objetos de dropar? ¿Sob布? Melissa, el nombre dado por mi mamá, la taruga no importa, Melissa macho o Melissa fêmea. Vamos llevar para el seu Adalto, que ya sabe lo que hacer. Ella viene pasar con los cachorros. Entonces es eso, en la Praia de las Flores, la taruga Melissa fue salvado por Mauricio de Curitiba, que está limpando su casquillo. Número 1. En lo alto de un edificio destruido apareció un gato blanco, no podían dejarlo allí, así que subieron y esto pasó. Mira, tenemos más videos aquí. No olvides suscribirte, comentar y dejarnos un me gusta. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!